La lucha de la Unión estuvo un poco vinculada al ambiente que me rodeaba a mí, de muchachos, a la impresión de que esas eran las cosas que más influían. Me sentía, en el fondo, sentía un amor, lo mismo que tal vez sientan los muchachos ahora, en un tono diferente, con un valor diferente tal vez, pero éramos siempre satisfechos con pertenecer al Partido de Aparicio. Manteníamos siempre nuestra fe, la colaboración en todo lo que pudiéramos. No era mucho, pero lo hacíamos. Si bien en casa el ambiente era notoriamente blanco, nunca me influenciaron a mí para que decidiera, o forzarme para hacerlo. En realidad lo que me llevó fue el estudio. Después de leer la historia del país, la historia del partido, para mí no hay duda. Como me dijo un amigo una vez, el que lee la historia uruguaya no puede ser otra cosa que blanco. Están, en el interior completed. Están, en la carne de lo habitación, Muchas gracias, por el tiempo, cuomina certeza es que sí, lo kıiertaodaulo desde el cuadro. Hacia la historia del conseller. La palabra de la historia de la historia de美 comportamiento. Hacia la historia de la historia de la historia. Gracias.